Hola que tal mi gente, bienvenidos de nuevo a Xeneco Show, aquí seguimos haciendo reacciones de La Voz Perú Si te gusta esto, déjamelo en los comentarios, regálame también un like, es muy importante para el canal También suscríbete si gustas, aquí debajo te voy a dejar el botoncito de gracias para que puedas aportar al canal si gustas También decirte que vaya y me sigas en Instagram, que es importante para mí porque así te vas a enterar de muchas cosas de mi canal de YouTube por Instagram Así que ya tú Chávez, señores este concursante se llama Jonathan Sanes, él va a interpretar la canción llamada Él me mintió Así que ya tú Chávez, vamos allá mi gente Esta canción creo que la interpreta una mujer, se me olvidó el nombre Ok, vemos a Noel ahí preparándose, Eva Young Voy a parar de una vez, recuerden que voy a tener que hacer bastante pausa por motivos de copyright Señores, fíjense que al principio yo dije que esta canción la canta una mujer Y Eva Young se sorprendió porque de una vez escuchó que es un hombre que la está cantando Yo creo que esta canción es muy difícil que un hombre la cante Así que por lo que yo estoy viendo, este chico va súper bien Bárbaro señor, el chamaquito o el brother Le está metiendo, como dicen en mi país, durísimo O sea, súper bien Subió y se escucha bien No está saturando la voz No la está como rompiendo Se escucha muy bien, de verdad que sí Ok, Noel volteó Ok Ahí noto que el chico tiene técnica de canto, se le nota por la forma en que ahí abrió la boca Y me encanta, me encanta el timbre de voz de él Yo quiero decir algo señores, de verdad Cuando haya una persona que tenga un fallo cantando o cualquier cosa mala Yo lo voy a decir en el canal porque creo que uno tiene que ser honesto ¿Saben lo que le digo? O sea, las reacciones se tratan de eso, de uno ser honesto y decir la verdad Y por ahora los participantes que yo he escuchado han cantado súper bien Una o dos cositas pero pequeñitas, sí Pero están cantando espectaculares Este señor va súper bien ¡Bálvaro! Me encantó Cómo pasó de estar cantando suavecito a llevar la voz A elevarla de una manera sin que se escuche mal ¿Saben lo que le digo? Ese cruce que él tuvo en su voz Fue como sin tener que forzar su voz Fue muy bonito No se notó de cuando él estaba cantando suave a cuando subió Fue algo automáticamente como natural Ok Bien señores Bien, hubo una cosita ahí pero lo hizo súper bien De verdad que sí, bravo para el chico El punto de vista mío es que el tipo tiene mucha técnica de canto Creo que cuando lo escoja cualquier de los maestros que están ahí Le va a enseñar muchas cosas Que yo sé que van a hacer que la voz de él Se dispare mucho más Y sea mucho más brillante de lo que es Porque sí sabe manejar su voz Tiene una voz muy bonita Un matiz súper suave No grita al cantar Y está súper bien señores Déjame tu opinión en los comentarios Álvaro Noel Ya tú sabes, ya tú sabes lo que tiene que ver Buenas noches Buenas noches ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jonathan Sánez Estoy muy feliz, muy contento de estar aquí nuevamente Jonathan Sánez Escúchame, es que ya desde el nombre suena artístico, ¿no? Jonathan Sánez ¿De dónde vienes, Jonathan? De Lima, San Martín de Porres ¡Eso! Ok Jonathan, la verdad que para nosotros es un privilegio Estar sentados acá y escuchar tanto talento Tú eres, yo creo que uno de aquellos hijos que Dios dijo Le voy a regalar una voz tremenda Felicidades Antes de que tomes una decisión Felicidades, Jonathan Jonathan, preciosa voz Ok, señores Momento, momento de ver A quién el chico escoge Como siempre digo Voy a elegir yo a ver a quién escoge Voy que escoge a Creo que a Daniel Adalcour Esta vez Y al del grupo 5, creo Creo que así Ustedes corríjanme y discúlpenme Wow, me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Cogió a Noel Ok Bueno, señores Si te gustó esta reacción Déjame en los comentarios cualquier opinión tuya También te pido por favor que me regales un like Antes de irte Deja tu like porque es muy importante Suscríbete si gustas Te voy a estar dejando por aquí también Mi Instagram Para que vayas allá a seguirme Porque ahí digo muchas cosas De lo que tiene que ver con el canal También te dejo el botoncito de gracias Para que puedas aportar al canal Señores Ya tu chavo Esto es Chenekou Show